Tiñe es un festival, música junto al bar La, 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 la El siguiente tema lo interpreta Jorge Gómez, nacional de Honduras Se llama El Jardinero Y dice así Tengo un gadín de rosas, son todas partitas Tengo un gadín de rosas, son todas partitas Tengo un gadín de rosas, son todas partitas Digo violeta, violeta, bombones, bombones, mio sonido Yo disculpide, por un día te quiero ver a ti Y te entregaré, en mi flora es todo mi amor por ti Deberé caer, en mi casa no cae de morir a mí Tu caes, tu caes, tu caes, tu caes Tu caes, tu caes, tu caes Yo te veré caer Como se cae un perjito de su mamá de madurín El mamá saldo te sube madurando a caer Que el ancho a una buena panla que se ve traer no a caer Te veré caer, te veré caer No sé cómo te trae a decirle a mí Que quédate a cuando yo nací Te veré caer, te atreveré caer Que el ancho a una buena panla que se ve traer no a caer Que el ancho a una buena panla que se veintipulante No hay amigos, no hay amigos, no hay amigos Que el ancho de julio, y prendería De que se enteran que a mi manera Mi corazón lleve a decirle a mí Que no sepan, no tengo rosas Tenerme violetas, la belleza de las dos Tenderme pompones, todo mi cariño, lo buen componen Que yo soy aromanticón Y tampoco un bebois Pero todas las chachas siempre van donde yo voy Y me lo tengo en cualquier lado Te acercan como un juguete helado Quiero un poquito que no me sigo Si me van a aguantar, te pido para mí Yo soy pechichillo, pero dejo mucho suerte Que tengo dinero de bolsillo, bolsillo Tengo un mesero, mejor me despido Tú me amas, riqueza, tujillo Lo que pasa es que yo soy muy sencillo Sencillo, sencillo Elegante, rico, sencillo Como un jardinero, me pido de flores Recociendo las más bonitas Para el amor de mis amores Soy un rico jardinero Que vive alegando flores Y es como la más bonita Para el amor de mis amores Soy un rico jardinero Que vive alegando flores Es como la más bonita Para el amor de mis amores I fall down a protetip Everybody knows that who's a bitch Don't turn to the easy, don't turn to the credit Don't turn to the son Don't turn to the deductible Don't turn to the 건 And you justinner me Crue a dick ¡Due, Due, Due! ¡Due, Due, Due, Due! ¡Due, Due, 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 and people of the bar Y nadie se pare, nadie se pare Que sigan bailando, que sigan bailando, que sigan haciendo Vamos y caballeros, están ustedes frente a lo que es la expresión musical Que representa un país amigo de Chile de nombre República Dominicana El merengue es la música nacional nuestra Estamos haciendo todo lo que pueda darles referencia al pueblo chileno De lo que es nuestro temperamento, de lo que es nuestra música